Ok, muy buenos días. Hoy me han otorgado el gran honor de presentarles a ustedes a cinco compatriotas que son la vanguardia de la resistencia en la isla de Cuba. Primero vamos a escuchar desde La Habana al expreso político el doctor Oscar Elías Bicet, creador y promotor. Creador y promotor del proyecto Emilia. Buenos días, les habla de La Habana el doctor Oscar Elías Bicet, presidente de la Fundación Laudón de Derechos Humanos y promotor del proyecto Emilia. Distinguidas personalidades, promotora del foro de la unidad de la resistencia cubana, excelencias, damas y caballeros, pueblo cubano, Realizar este foro patriótico en la cátedra de leyes Rafael Díaz-Balart de la Nueva Residencia Internacional de la Florida es sentir en nuestro ser como cubano el espíritu de libertad que debe regir en nuestra patria. El político intelectual cubano Rafael Díaz-Balart, desde su escaño de diputado, nos alertó de las graves faltas de libertad que nos atraería el castrismo en Cuba. Sus palabras fueron proféticas y se cumplieron. Se instauró una dictadura totalitaria comunista que aún hoy sigue violando los derechos humanos del pueblo cubano. Pero también este ilustre cubano nos incluyó en la resistencia a la opresión de la tiranía y como consecuencia los cubanos continuamos buscando la justicia, la paz y la libertad para nuestra patria. En días recientes, varios compatriotas hemos dado a conocer el proyecto Emilia. Este es un documento ciudadano que de forma civilizada y patriótica propone restablecer la democracia y la libertad para su pueblo. Este declara ilegítima el poder omnipresente del régimen comunista y dispone de la recogida de rúbricas de apoyo de sus conciudadanos y la puesta en acción de la resistencia fílica. Conocemos con profundidad los métodos represivos del gobierno de los hermanos Castro y solicitamos de la comunidad internacional su solidaridad para los cambios políticos y económicos que nos lleven a una sociedad libre sin transcender al futuro el castrocomunismo. De mismo modo, estamos convencidos que el ejército castrista es una institución que responde a los intereses de la cúpula de poder y su adoctrinamiento en ideología comunista, frena la libertad y lo convierte en un órgano antidemocrático. No obstante, llamamos a los verdaderos militares a oponerse a la dictadura comunista y a sus órdenes de represión al pueblo cubano, que se unen a su pueblo para restablecer la democracia y la libertad. La República Libre necesita un ejército sobre la base del Estado de Derecho. Condeno la presencia de numerosos prisioneros políticos en las cárceles del régimen y exijo su liberación inmediata. También me uno a la censura internacional, a Corea del Norte y la violación por esta y Cuba Comunista de la Resolución 2094 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con el favor de Dios, Cuba será libre y los cubanos viviremos en paz, prosperidad y felicidad. Muchas gracias. Gracias.